Tango Yo sé que con tu aliento a soledad, mi angustia y mi dolor podés calmar ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está ¿Qué tango hay que cantarte si me abandonó? Yo sé que vos también lloras de amor Tuviste un desengaño como el niño, la noche en que malena se marchó Hermano bandolín, sabe me perdonar, si a todo de chave, ¿cuál es tu pena? El beso que malena no te dio, la noche en que ahora te temo Querido bandolín, presenta con más, no ves que están azules mi sojera Azules por el frío del amor, amor que entre las sombras se perdió ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más? Y así disimular ante la gente la pena de un amor que ya no está ¿Qué tango hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor? Tu pena con mi pena va del brazo, qué lindo que se hiciera el amor ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Aplausos